Entre elementos prehispánicos, religiosos, tradiciones mexicanas y rostros, artistas urbanos mostrarán sus obras al Papa Francisco en Ecatepec. Mediante una convocatoria lanzada a principios de enero con motivo de su visita a México, 50 jóvenes de municipios como Ecatepec, Cuautitlán-Izcali, Metepec, Tepotzotlán, Tultitlán, Naucalpan y Coacalco pintaron grafitis con el tema El Papa y la Juventud, que podrán ser apreciados por el Papa en su recorrido por Avenida Central el próximo 14 de febrero. Con esta bienvenida, los participantes esperan que el Papa Francisco vea la riqueza cultural del país. Mi trabajo en realidad es algo más cultural, en este caso no estoy haciendo nada del Papa, pero sí estoy dejando algo más mexicano, que es lo principalmente que él quiere saber, llegar aquí a nuestro país, tocar ahora sí que tierras mexicanas al Estado de México, va a pasar por aquí, por Ecatepec, pero yo quiero representar algo más, ¿qué es eso más? Algo más huichol. ¿Por qué? Porque ahorita hemos dejado nuestra cultura muy atrás y ahorita representar algo huichol para mí es algo muy importante para levantar la cultura de México. El peregrino está como besando a la Virgen de Guadalupe en un trapo, igual sin tanta definición, simplemente la idea de que es un peregrino llegando ahí. Y en medio hice un cuadro con dos manos, en una es el Papa tocando, como que va a hacer contacto con otra mano mexicana, ¿no? En el cual ilustré yo mi propia mano. Y pues mi idea es todo eso, que se vea el plasmado desde lo internacional hasta lo de México y cómo existe el contacto, ¿no? Por medio del graffiti. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone. Notimex.